¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United! Se viene la recta final de la temporada, estamos en los cuartos de final de la Champions La Premier va por ahí Y hoy tendremos además eliminatoria en la FA Cup ¿Eliminatoria o final? Es que diría final, semifinal ¿no? ¿Semifinal? ¿Semifinal ¿no? ¿Contra el Liverpool? Sí, ¿no? ¿Semifinal contra el Liverpool? Creo que la otra eliminatoria estaba al totes, no puede ser Y alguna historia, bueno Chicos, vamos hoy a tener un episodio interesante Recta final, no va a ser el episodio final de la temporada Pero cerca, estamos cerca de llegar a eso Las semifinales de la Champions no se esperan Si no, la ligamos contra el Liverpool Tenemos un 5-2 de la vida, deberíamos pasar Después de la Premier, bueno, el Leeds y Arsenal Y el City, bueno, a ver Es que son partidos en la Premier que ya sabéis cómo funciona esto ¿No? ¿Clararemos? ¿Perderemos? No sé cómo funciona esto Algún día ganaremos, otro día perderemos La mayoría perderemos Tendremos a perder más que ganar Y contra el Liverpool en la FA Cup Pues a ver, venimos a ganar a Liverpool en la Champions Tenemos ahora el partido de vuelta Que vamos a ver lo que tal va Y después esa semifinal a partido único Sería idea al ganarla Sería idea al ganarla, no suele engañar Sería idea al ganarla, llegar a otra final de Copa Y por qué no, ganar las dos Copas La Gravacup y la FA Cup No sería un grandísimo éxito, pero bueno Oye, el United viene en tiempos de no ganar absolutamente nada Así que tampoco hay que desprestigiar estos títulos Y ahora el Liverpool, bueno, ahora el Liverpool se trata de no liarla Si no la liamos, estaremos en la semifinal Ya en la semifinal tenemos que nos toca Pero si no la liamos ahora, estaremos en la semifinal Liverpool-Manchester United, chicos A ver Vale, el Liverpool va con varios jugadores cansados Cosa que no beneficia a nosotros, evidentemente ¿Voy a salir con todo? Pues en principio sí, es que la Premier me da un poco igual No es que me da igual, pero claro Viendo los resultados que hemos tenido, pues Casi que sí, que sí, que sí, que me da igual Que me da igual, que en la Premier ya no hay nada que hacer Pero sí podemos todavía Soñar con ganar la Champions, quién sabe Oye, si pasamos aquí, nos metemos en semifinales Y estaríamos a tan solo tres partidos, eh Vamos a intentarlo Liverpool-Manchester United en Anfield El clásico inglés Ojo que esta es buena Ojo que esta es buena, claro que sí Marca Mason Gringo del 0-1 Estamos más cerca todavía de la semifinal Uy, 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 lo que ha salvado Alisson Pues ha dejado espacio, lo ha dejado tirar Y marca Bruno el 0-2 ¿Qué os digo? Este equipo asusta El mío 7-2 en el global, ahora mismo al Liverpool Y queda la segunda parte Y lo único que puede ocurrir, creo yo Es que se siga ampliando esto Además, mirad cómo está físicamente el Liverpool Ojalá lleguen así físicamente Al partido de Copa Porque eso No se acercará mucho a llegar a la final Bueno, la pared de Rashford con Bruno y Rashford Que se fuma aquí el tercero Madre de Dios Uy Pues sí, pues sí Uy, nada Uy, nada Buen centro de Martial El primer intento, creo que ha sido Rashford Lo ha sacado Alisson Pero el rebote lo ha cogido Martial 0-4 Uy, espérate Tiempo de descuento Viene la contra Van 4 No me lo puedo creer Martial ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y van 4, tío Es contra el portero Y Martial ha decidido tirar El quinto Y el décimo de la eliminatoria Escándalo absoluto Escándalo absoluto ¿Qué equipazo tenemos? Es verdad que el Liverpool Yo creo que A ver, yo creo que le hemos metido 4 Porque mirad cómo están A ver, mirad cómo están físicamente Creo que eso influye Que le hayamos metido un 0-4 tan fácil En Anfield Y que deberían haber sido 5 Si Martial lo hubiese hecho El gilipollas en esa última Pero... Pero eso no quita Que le hayamos metido un 2-9 en el global, eh Es que le hemos metido un 2-9 al Liverpool En el global Por muy cansados que estuviesen, eh 2-9 Que perfectamente podría haber sido un 2-10 Metemos miedo Es que ahora mismo metemos miedo Es que metemos miedo Es que metemos miedo Es que nos deben temer El rival que me venga en semifinales Me debe temer ¿Qué equipo tenemos? Una pena Que el juego no nos haya dejado competir de verdad Porque era una temporada Para luchar por todos los títulos Esta era una temporada Para ganar todos los títulos Es que era una temporada para eso No lo va a ser Porque ya la premian, ¿no? Pero hemos ganado la Carabao Cup En la Champions Le hemos metido al Milan ¿Cuántos han sido? Al Milan ha sido un 10-1 Y al Liverpool un 9-2 10-1 y 9-2 en eliminatorias Estamos locos Son resultados de locura Es que son resultados de locura Es que tenemos un equipo Absolutamente increíble Y que si no está más arriba Es porque no nos han dejado Es porque no nos han dejado Eh... Es una pena Es una pena Pero es lo que hay, ¿no? El AFI que ha parado también en semifinales A punto de llegar a la final Y en semifinales ya de la Champions Donde nos enfrentaremos al Paris Saint-Germain La otra va a ser Barça-Manchester City Que no sé por qué no aparece todavía Pero vamos, que no hay más equipos Que son el Barça y el City No sé por qué no aparece Eh... Pero sí Barça-Manchester City La otra semifinal Nosotros contra el Paris Saint-Germain Eh... A ver Al City lo conocemos Al City lo conocemos Y al City le hemos ganado Un partido Hemos ganado también La final de la Carago Cup En penaltis, es cierto Pero hemos ganado Y... Y nos tenemos que enfrentar todavía En Liga Y podemos Aunque no vemos enfrentándose En la final, ¿no? Ya veremos Pero bueno El City habría sido Yo creo un buen rival El Barça Bueno, habría estado bien también Creo que Creo que a esas alturas Son rivales Bastante grandes todos Paris Saint-Germain Los principales peligros Evidentemente Messi Que entiendo yo Que sigue en el equipo Neymar y Mbappé Yo creo Si no se ha ido ninguno Pues hombre El ataque de Paris Saint-Germain Es... Es difícil de parar Pero también Lo es difícil de parar Mané, Salah y Firmino Y los hemos parado Así que En ese sentido Creo que Creo que podemos competir bien Ahora vienen dos partidos De Premier No espero nada No espero nada Espero quizá Dos puntos Tres puntos De estos dos partidos No espero mucho más Lo digo de verdad No espero mucho más Que es que en el Leeds Están preocupados Si yo fuese a simular visual Contra el Leeds Sí Ganaréis esta vez Claro, es que perdimos Lo anterior contra el Leeds Es que nos acaba de recordar Que perdimos el anterior En la primera vuelta Con el Leeds Es que es de coña Es que es de coña Es que es de coña A ver A ver A ver A ver Cambios Pues mira Vamos a quitar a los que estén cansados Porque total Viene ahora el partido contra el Arsenal Después del Arsenal Los enfrentaremos al Liverpool Que ese partido Sí que va a ser bastante gordo Si el equipo Descanso a algunos jugadores Voy a hacerlo Vamos a poner Ya le iba Iba a poner a A Cavani Pero Cavani ¿Para qué? Ya hago algunos cambios Leeds manches En mi mente ¿Qué? Nada, nada, nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada Cinco oportunidades De gol nosotros Cuatro Leeds Hemos perdido contra el Leeds No se puede tío La Premier No, no podemos No podemos tío No podemos Es que Es que yo os lo estaba diciendo Iba con esperanza Ninguna He ido con esperanza Ninguna Y me vuelvo Sin puntos Me vuelvo sin puntos Hemos perdido Los dos partidos Contra el Leeds United Que está en descenso Que está En descenso Y hemos perdido Los dos partidos Contra ellos Es que yo aquí ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más os puedo decir? Es que no hay más No hay más historia Que la que estáis viendo Somos un equipo Absolutamente top Mínimo top 5 mundial En este momento Somos un equipo Ahora mismo mínimo Top 5 mundial Yo diría que top 3 Mínimo Pero Pero claro Si no nos dejan ganar En la simulación Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Le hemos metido 10 a 1 de global Al Miral Le hemos metido Un 9 a 2 al Liverpool Pero perdemos Los dos partidos Contra el Leeds Es lo que hay chicos Es lo que hay Ganaréis esta vez Contra el Arsenal Empatamos en la anterior Pues no sé si ganaremos No creo Contra el Arsenal Espérate El Arsenal ¿El Arsenal qué? El Arsenal Pensaba yo que era Simulación rápida Pero Pensaba que era Simulación rápida No, no Y efectivamente Simulación rápida Y efectivamente Simulación rápida Vale Contra el Arsenal No hay nada El Arsenal No está arriba Está a mitad de tabla El Arsenal Es equipo de mitad de tabla Al igual que somos nosotros Ahora mismo Que no se nos olvide Somos ahora mismo Equipo de mitad de tabla Pues Arsenal Manchester United Justo después El Liverpool El FA Cup Jugándonos pasar a la final El partido importante Evidentemente es el El que viene después No este El partido importante Es el de después Este bueno Este bueno El Liverpool Lo es bueno No voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Aunque El partido importante Es el de después Pero O sea ¿Quién podría quitar? 84 82 Skriniar Vamos a guardar a Skriniar Vamos a guardar Un poquito a Skriniar Vamos a guardar a Luxo 79 Podría guardar a Paul Pogba Aunque Van de Beek Se le ha dado bastante bien La copa Y después entre Sancho Gring También podría dejar Descansando a Uno Vamos a dejar Descansando a Ahí hay dos anchos Y eso Vale bueno He hecho algunos cambios Como he hecho todos los cambios Pues importa poco Arsenal Manchester United Y que Ganamos Bueno Esto es lo que debería pasar En la mayoría de los partidos Que simulamos Pero no es lo que ocurre Vale ganamos Bien me alegro de la victoria Por lo menos Juan Misaka Williams y Bruno Fernández Creo que pasamos al Arsenal En la clasificación Y no sé cuánto quedamos de Europa Pero Que la clasificación en Premier Me da bastante igual Me da bastante igual Porque es Irremontable Porque somos un equipo Que debería estar compitiendo Por ganar Y estamos compitiendo Por entrar en Europa Parecemos el Barça Parecemos el Barça Lo que pasa que claro El Barça hace el ridículo En Europa Y nosotros estamos arrasando Y somos claros candidatos A ganar la Champions Es la diferencia Es la diferencia Bueno Manchester United Ganó el último partido Con un amplio margen De dos goles Bueno No creo que ahora mismo Al Liverpool Le importe eso Si que al Liverpool Le debe importar Que le metí 5-2 Y le metí un 0-4 Eso si le debe importar Al Liverpool Pues no lo que haya pasado Contra Lars Eso al Liverpool Le debe dar igual Pero chicos Es un partido importante este Por supuesto En simulación visual Lo vamos a ver Es una semifinal Y los torneos eliminatorios Los torneos En simulación visual Son donde hemos competido Muy bien Acabado que lo hemos ganado En Champions Estamos en semifinales Y aquí estamos en semifinales también Aquí es donde hemos competido Bien de verdad Y aquí es donde tenemos Que demostrar Que oye Que estamos aquí Y que podemos ganar También esta competición Y cerrar una Una gran temporada Me cargo a Gringo Bueno me cargo Le damos un poquito De descanso por aquí Mira pues Pogba está Pogba está a tope Bruno está un poquito cansado Rashford está un poquito cansado Iba a poner a Van de Beek Pero Así que voy a poner De Clan Rice Es que no quiero tocar Mucho centro del campo Tío Esto que está funcionando tan bien Que ha funcionado tan bien antes Tocarlo lo mínimo posible Se me ha ido la imagen ¿Qué pasa? Eh A ver Esto me ha pasado en el HDMI a veces Que el HDMI está un poco así chungo ¿No vuelves? Gracias Vuelve la imagen aquí Vale Vuelve la imagen aquí Espérate la imagen Vuelve regular Vale Un segundito Un segundito Le voy a cortar Esto se arregla en un segundito Esto lo tenemos aquí ya Esto lo tenemos aquí ya Vale ya está Está perfecto chicos Está perfecto Está perfecto Perfectísimo Vale chicos Pues nada Liverpool Manchester United Segui finales de la FA Cup ¿Viene cansado Liverpool? Creo que no tanto como antes Creo que antes tenía más jugadores cansados Quizá el cansancio es el mismo Pero tenía más jugadores cansados Pero bueno Vamos al lío Ay Se me ha olvidado poner a Henderson Henderson una pena Jugar al final Sí vamos Liverpool Manchester United Vamos a intentar ganar Esto es en Wembley No es en Anfield Es en Wembley Campo neutral Y realmente vamos a ver el partido completo Es una semifinal Joder Es una semifinal A partido único Vamos a verlo completo Vamos a verlo completo Claro que sí Pues oye Una pena que se me haya olvidado poner a Henderson 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 Lo cierto es un crack Eres un crack De hecho Henderson Si la serie siguiese para largo Acabaría siendo el portero titular Pero Pero tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado He hecho varios cambios Dos cambios a la derecha Para ser exactos Ha entrado Diallo y Diallo y Dalot Y ha entrado Raiz en el centro del campo Tres suplentes Tendrían que haber sido cuatro con Henderson Para enfrentarnos a este Liverpool Uy Uy la que le ha liado Termino a Skriniar Menos mal que le ha tirado arriba La que le había liado Chaval Vale pues Venga vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Viene Luxo Se baló para Rashford Balón atrás para Bruno Bruno que se lanza el balón largo Deja para Diallo 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 que viene Recorte la pared con Pogba Y ahí está Además Diallo traaré Los suplentes también tío Hay que darle confianza a estos chavales Tío que son buenos Quizá no tan bueno como Gringwood Pues no No es tan bueno como Gringwood en este momento Pero hay que darle la confianza A los minutos Porque son buenos chavales Lo pueden hacer bien Y Diallo ya lo ha hecho bien en este partido Ya ha cumplido Ya ha cumplido Queda mucho partido Pero ya ha cumplido Ha hecho una gran jugada Y ojo que viene Y ojo que viene esta Diallo con Rashford Balón para Sancho el centro Ha llegado Robertson No sé si No sé si esa jugada la hemos definido bien No sé si la hemos definido bien Creo que se podría haber aprovechado mejor Esa oportunidad Pero bueno Deja espacios en Liverpool Y está perdiendo Conforme avance el partido Dejará más Y no consigue empatar Uy que horror de Skriniar Que horror de Skriniar 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 estamos teniendo el día 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 Viene Mane Viene Mane El centro para Firmino Bien tapado Skriniar Bien Skriniar Se ha activado un poco Se ha activado un poco Pero cuidado con esos horreros atrás Que estamos teniendo tan tontos Y que le ganan ocasiones al rival Viene Liverpool Viene Liverpool Viene Liverpool Bien tapado Skriniar La conseguimos sacar Bien Skriniar ahora saliendo para Rice Ese balón para Luxo Ojo el balón de Luxo Para Diallo 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 Con Alisson Al palo Uy dios lo que lo ha tenido Diallo lo ha tenido Para llevarnos a la final Le ha tenido para llevarnos a la final Le ha tirado al palo Le ha tirado al palo Va a comer la suerte el chaval Viene Liverpool Firmino arriba Vale 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 Firmino arriba Firmino un poco preciso los disparos Y yo que me alegro Es en el Liverpool Ahí sale Marquinhos Cuidado Marquinhos Cuidado Marquinhos que arriesga Marquinhos que arriesga Recupera a Liverpool Hoy Skriniar ha tocado Y lo ha salvado Castells Madre mía Las liaditas atrás Por favor La ha liado Skriniar una vez O dos La ha liado Dalot Y ahora Marquinhos Por favor ¿Qué hacemos? Bien tapado y Dalot La va a sacar Skriniar Ese balón fuera Madre mía El Liverpool ha tenido Cuatro oportunidades de gol Pues creo que las cuatro Han venido de errores De mis jugadores Un balón que ha regalado Skriniar Un balón que ha regalado Dalot Un balón que ha regalado Marquinhos Y en esa que ha quebrado Y en esa que ha quebrado Firmino a Skriniar Que lo ha dejado Tiradísimo Vamos ganando Pero el Liverpool está ahí Vamos ganando Pero el Liverpool está ahí Y vamos a hacer una pausa Hola muy buenas Voy a tener que cortar Seguimos Con el partido Y seguimos con la semifinal De la FA Cup Vamos a ver Porque al Liverpool Es que no lo llevamos No lo llevamos al Liverpool Cuidado que ataca Salah A ver si la tenemos Yo creo que vamos a tener alguna Aunque es verdad Que en la primera parte Solo hemos tenido Dos de Diallo Pero vamos a ver Bien tapado ahí Marquinhos Y a ver si dejamos De tener esos errores En salida de balón Saliendo desde atrás Porque ya el Liverpool Lo ha perdonado Y alguna la va a tener Cuidado Pogba Había dejado mucho hueco Ahí el Liverpool Se ha equivocado Pogba Creo yo Se ha equivocado claramente Se ha equivocado claramente Tenía raso Error Error ahí de Pogba Ahora vamos a ver Que viene Mané Viene Firmino Juega el Liverpool Uy cuidado su espacio Cuidado su espacio Que se ha generado la espalda De Marquinhos Salvo Castells Corner Y doble cambio en el Liverpool El idiot y Fabinho Ha quitado Salah Vale, vale, vale Se van notando ya Alcanzación en el Liverpool Eso para nosotros es bueno Porque aunque empaten Quedaría una prórroga Que jugar Con el equipo Muy tocado físicamente Viene Fabinho El disparo lejano Atrapa Castells Por favor Dejemos de perder Balones estúpidos Venga que está buena Venga que está buena Que deja espacio Deja espacios el Liverpool Tío a la hora de defender Viene Sancho Sancho que la va a perder Delante de Van Dijk Fue a Liverpool Nos vamos a meter casi en el 70 Estamos acercándonos Cada vez más a esa final Chicos Uy ese espacio Uy ese espacio para Fabinho Fabinho no es el más rápido Pero el disparo Lo saca Castells En dos tiempos Y yo voy a hacer cambios Y yo voy a hacer cambios Porque estamos empezando a sufrir Bastante Van de Beek al campo Ya Van de Beek al campo Sí que así que Wambisaka o Fofana Wambisaka o Fofana Wambisaka lo que pasa es que está cansado Pero no Venga vamos a sacar Wambisaka igualmente Sí Y arriba Diallo está bastante cansado Sancho Bastante desapercibido Pero voy a quitar a Diallo Tío por un tema de Es que creo que por un tema De cansancio Hay que tener jugadores frescos Siempre para correr arriba De centro Va a coger Castells Sin problemas Y a ver si salimos Y salimos bien Cuidado Cuidado La presión de Liverpool La presión de Liverpool Rifamos el balón arriba Rifamos el balón arriba Y lo regalamos Rifamos el balón Y lo regalamos Mira a Alexander Arnold Viene Liverpool Tiene que sacar de centro Despeja a Skinner Toca ahora a Van de Beek Para sacarla Bruno que pierde Recupera a Van de Beek Y ahora sí podemos salir Ahora sí podemos salir Esta es buena Podría haber sido buena Sí, sí, sí Sí que es Viene Bruno Apertura para Luxeo De nuevo Bruno Bruno balón para Van de Beek Toca para Sancho El disparo rechazado Por la defensa Nos vamos a meter En los últimos 10 minutos El partido Esto se acaba Y nos lo llevamos Se acaba y nos lo llevamos Se acaba y nos lo llevamos Yo diría que hemos merecido Ganarlo nosotros A pesar de los errores Que hemos tenido en defensa Ha marcado el gol de Diallo Diallo ha tirado otro al palo Ha sacado creo también Una Alisson Realmente buena Cuidado Liverpool Uy Fabinho Que está llegando a posiciones Ofensivas No para de llegar Fabinho Minuto 90 Corner para el Liverpool Busca el segundo palo Ese valor Lo va a atrapar Castells Lo va a atrapar Castells Tiempo de descuento ¿Por qué saca tan rápido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No Porque el tiempo está cumplido El tiempo está cumplido Y no No Eh Que he dicho que no 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 Hijo Que he dicho que no Lo ha tirado fuera Y chicos Estamos en la final De la FA Cup Finalistas de Carabao Cup Finalistas de FA Cup Y de momento Semifinalistas de Champions Las competiciones del KO Los torneos eliminatorios Son nuestros Son nuestros Si es que Repito lo que vengo repitiendo Ya un tiempo Si no estamos más arriba Es por lo que es Es por lo que es Entonces Han salido Nuestro rival En la final Ha ganado Leeds Como era previsible Y una final Que se juega Diría después De la última jornada No Pues no es después De la última jornada Es antes De las dos últimas Después de la jornada 36 Vale Y el calendario Ya es final Porque ya Aunque haya final De la Champions La final de la Champions Será después De la Premier Vale Y el calendario Este es definitivo En el mes de mayo Pero antes Es el mes de mayo El mes de abril El mes de abril Y las semifinales Contra el Paris Saint Germain No había caído yo en esto Pero el cansancio Vamos a verlo El cansancio Vamos a verlo A ver A ver El cansancio Porque Tiene bastante seguido Tiene bastante seguido Esto Bueno Espérate Porque es que Ahora mismo Voy perdidísimo Con los tiempos Voy perdidísimo Con los tiempos Son 7 y 7 14 14 Más 20 Más 10 Es decir 44 Vale Están haciendo aquí Cálculos del tiempo De grabación Porque claro Como he estado Un rato aquí parado He estado 10 minutos aquí Sin nada Pues tengo que hacer cálculos Para saber Oye Cuánto tengo que grabar Para que quede vídeo De más o menos 20 minutos Vale Los hinchas de ambos clubes Parecen muy seguros De poder clasificarse ¿Una eliminatoria igualada? Sí Yo creo que sí Yo creo que Paris Saint Germain Es un gran equipo Sí Yo creo que es una eliminatoria igualada ¿Quieres que tu equipo Podrá marcar más goles hoy? Sí 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 Yo creo que sí ¿Quieres que podré Mantener este tremendo ritmo? Sí Sí Claro Sí Por supuesto Sí Hay que confiar Hay que confiar en este equipo Que venimos de meterle A ver Me estaba hablando antes De marcar más goles Y le hemos metido 10 al Milan Y 9 al Liverpool En la eliminatoria ¿Cuánto quiere que le meta el PSG? 10 9 8 ¿No? Si seguimos Si seguimos ¿No? El ciclo Serían 8 al Liverpool 8 al Paris Saint Germain Perdón A ver Puff Puff Luke Show llega realmente mal Vale Pues Luke Show Va a ser el único Que se pierda el partido Voy a poner a Brandon Williams ¿Sí? Sí Sí Supongo Sí Supongo Brandon Williams Por Luke Show Porque Luke Show No está para jugar Voy a convocar aquí Al amigo Diallo Y chicos Manchester United Paris Saint Germain Partido de ida en Old Trafford No vamos a ver este partido completo Probablemente veamos el de vuelta A no ser que yo aquí golee Y la eliminatoria se acabe Paris Saint Germain Sale con una nueva en portería Zaf Ramos Kimpembe Gaya Brozovic Vignal Dumberratti Messi Neymar Y Mappé No ha perdido a nadie del tridente Y tiene un equipazo Tiene un equipazo Manchester United Paris Saint Germain En Old Trafford Buscando La final De la UEFA Champions League Y le Mappé No hay más que decir Que jugado Que jugado de Sancho Y Bruno lo ha tirado al palo No me lo creo Que mala suerte Buah Al palo Al palo Y Gnaldo Madre mía Vamos Empate Joder Gol de Rashford 1-1 Que jugada Chicos Que jugada Más de izquierda Bruno Que saca el centro Para Rashford Y Rashford Que marca el pichichi De la Champions Remonta el partido Cuidado que vamos a tener La última Viene Sancho Viene Sancho Viene Sancho Le dejan jugar a Sancho El centro no era bueno Quizá podría haber incluso Probado el tiro Desde ahí Sancho Pero chicos Dominadores Dominadores En este tramo final Si vamos a decir En el tramo final De la primera parte El PSG ha marcado En una oportunidad Que ha tenido No lo veis tapado A cámara Pero vamos Es una oportunidad Y es una oportunidad Joder Confiad en mi palabra Si no al final del partido Te enseñaré Cuantas han sido en total Pero hasta ahora Ha sido una Esa de Mbappé Bueno ha sido un golazo De Mbappé Joder Es Mbappé Es Mbappé Que os digo Pero Rashford Ha hecho un doblete Es el pichichi De la Champions Y ha remontado el partido Tío Y esto Pinta bien Porque cada vez que recuperamos Y salimos El PSG Tiene problemas en defensa Ahora bien Cuando el PSG juega arriba Mbappé Messi Neymar Incluso Vignaldum Crean bastante peligro Y esto es el PSG Esto es el PSG Es calidad Es grandes jugadores Es Di María Que sale de revulsivo Es esto Ojo que esta es buena Ojo que esta es buena Claro que si Que jugada elaborada Desde atrás Saliendo con el portero Y Rashford Que finaliza Y finaliza otra vez Tres a dos ¡No! ¡¿Qué hace Panoruma?! No, 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 no Esto no Esto no lo permito No lo permito No lo permito Esto No lo permito Esto, ¿eh? No lo permito 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 No permito Que el portero regale a un gol así No lo permito Lo siento mucho No lo permito No lo voy a permitir Y que me voy a arcar un gol propio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No, no, en serio ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué se supone que hace el portero? Jugándola Con un pase en corto ahí Con todo el equipo rival presionando Es que no lo permito, no lo permito Lo siento mucho, eh Yo no voy a permitir esto Lo siento mucho Yo no voy a permitir esto Yo no voy a permitir esto, ¿vale? No, no Lo siento mucho Yo no voy a permitir esto Y yo voy a marcar un gol impropia con el Paris Saint-Germain Yo no voy a permitir esto Yo no voy a permitir un error no así No voy a permitirlo Lo siento mucho Me niego, me niego ¡Qué bien, Bruno! ¡Rasford! ¡Rasford! ¿Qué hace el 5-3? Chicos Con 4 goles, 4 goles de Rashford El máximo que ha podido marcar Ya no vamos 5-3 al Paris Saint-Germain No sé si vamos a marcar 8 en total en la eliminatoria Pero bueno Es una buena cifra El Paris Saint-Germain ha tenido 3 oportunidades de gol Vale, ha tenido 3 oportunidades de gol Que casi se puede decir que han sido 2 Yo no iba a permitir eso Una cosa Es que un jugador cometa un error Que se le vaya al delantero en velocidad Que le haga un regate y lo deje tirado Que falle un pase Un central Que se equivoque Que no un pase Que le presionen y pierda el balón Otra cosa es que un jugador Haga un penalti Pero lo que yo no voy a permitir Bajo ningún concepto Es que el portero Le dé un pase al delantero Para que marque puerta vacía ¿Es que estamos de coña o qué? Es que eso no voy a permitirlo Os pongáis como os pongáis Yo no iba a permitir eso Y hemos ganado el partido igualmente Sin ese gol Sin ese gol igualmente ganábamos el partido Porque le hemos metido 4 goles Razor ha marcado 4 goles Y ellos han marcado 3 Contando ese gol de mierda Pero al final la eliminatoria Bueno, la eliminatoria nada El partido queda 5-3 Y la eliminatoria está por ver Que da el partido de vuelta Pero yo no iba a permitir eso Lo siento mucho Pero no Me niego Me niego Me niego Rotunda Así que nada Pues he marcado ese gol en propia Y es lo que hay Y es lo que hay Y no hay más historia ¿Os gusta? Bien ¿No os gusta? Así se va a quedar ¿Os gusta bien? ¿No os gusta? Así se va a quedar Vamos a... Creo el último partido del día de hoy Será contra el Manchester City Y nos quedará un episodio final O dos O dos O dos Igual casi que lo dejo por aquí Casi que lo voy a dejar por aquí Casi que lo voy a dejar por aquí De hecho, tío No estaba contando yo ahora Con que Claro, el partido de copa Lo hemos visto entero Es que entre que he parado el vídeo Que no sé qué Me he perdido Chicos, mira Vamos a dejarlo aquí Igual queda el vídeo de 30 minutos No sé, tío Me he perdido con el tiempo Igual queda el vídeo de 18 minutos Que queda de 30 No lo sé Me he perdido con los tiempos Dejamos el episodio aquí Y ya en el siguiente Veremos qué ocurre Quedan 5 jornadas de la Premier League La semifinal de Champions La final de FICA Y quién sabe si la final de la Champions En ese momento Clasificaríamos nosotros Que da la partida de vuelta Contra el Paris Saint-Germain Que tiene bastante peligro Y con nada te hace goles Con nada te hace goles O si no te los regala el juego ¿Eh? ¿Castels? En fin, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pueden llegar a un like Y nos vemos en la próxima No os enfadéis, tío No os enfadéis, ¿vale? He hecho lo que consideraba justo Adiós 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 Adiós